Hola mis glamhermosas, gracias por acompañarme una vez más. Me da mucho gusto que estén disfrutando de esta presentación de estos nuevos productos de cosmética que tengo por aquí por presentarles el día de hoy. Algunos de estos los he adquirido recientemente, otros no tan recientemente, pero de todas formas son productos nuevos para mí que he estado probando, que me he estado aplicando en estos últimos días. Mira, tengo aquí esta nueva base de la marca de KVD Vegan Beauty que es la Good Apple Full Coverage Serum Foundation. Tengo este corrector de la marca de Chanel que creo que por ahí se los presenté por Instagram. Este no es un lanzamiento muy reciente de la marca, pero es nuevo para mí. Bueno, relativamente porque me lo he estado aplicando, los he estado probando. Y pues también creo que ayer me llegó esta crema de contorno de la marca de Tower que se llama Sculptino. Sculptino, así es como se llama. Y tengo por ahí otros productos de la marca de Charlotte Tilbury de Hourglass y otras cositas por ahí por mostrarles el día de hoy. Así que pues yo espero que se queden a disfrutar de esta presentación en su totalidad. Yo soy Rosaura, si es que todavía no me conoces. Bienvenida, bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que se queden aquí permanentemente suscribiéndose. Y bueno, pues les voy a pedir que por favor no vayan a olvidar darle su dedito ahí arriba, darle un like a esta presentación. Y bueno, pues ahora sí vamos a proseguir con la aplicación de cada uno de estos productos. Si me ven el rostro así un poquito paliducho, es que pues ya me preparé mi piel para la aplicación de estos productos. Y bueno, principalmente se me ve así como medio fantasmagórica la piel porque me apliqué un protector solar que se ve así un poquito blancocito. Así que bueno, vamos a ver cada uno de estos productos. Primero que todo, me apliqué este suero de vitamina C de la marca de Dr. Babore, que es una de las marcas de productos de skin care, bueno y también de cosméticos porque también hacen productos de maquillaje que me gustan mucho, mucho. Este suero lo he estado utilizando recientemente y mi piel lo ama. Lo ama porque no me irrita la piel y no es grasoso y me encanta. Mi piel lo absorbe inmediatamente y como les digo, principalmente el hecho de que no me irrita la piel. Eso es lo que me tiene muy, muy contenta de este producto. Y por supuesto los resultados porque veo cómo me mejora mi piel. Este es el producto que he estado utilizando para mantenerme el contorno de mis ojos. Constantemente me lo aplico. Me encanta porque me ha mantenido la piel del contorno de mis ojos muy bien. Es muy hidratante, humectante. Si estos productos te voy a decir que no son económicos, si son un poquito costosos, pero yo pienso que vale la pena porque están muy bien formulados por un laboratorio de prestigio. Y bueno, pues el protector solar que tengo aplicado el día de hoy, que es por eso que se me ve la piel así un poquito, un poquito fantasmagórica, es este también de la marca de Dr. Babore. Es un protector solar con un factor de protección solar de 30 de amplio espectro. Y mira, francamente te voy a decir que no sé si este es el protector solar más adecuado para haberme aplicado el día de hoy porque es bastante matificante. Y eso es lo que más me gusta porque mi piel es grasosa. Vaya, es combinada, pero más con tendencia a ponerse grasa, sobre todo en el verano. Y es por eso que yo busco este tipo de productos que sean así como matificantes, que no sean muy cebozos, muy grasosos, porque pues no me van a durar, no me va a durar el maquillaje en la piel. Vamos ahora a la presentación de la base de maquillaje. Eso es lo que me voy a aplicar primero. Esta que es la Good Apple Full Coverage Serum Foundation de KBD Vegan Beauty. Obviamente, como el nombre de la marca lo dice, pues este producto, a ver, es vegano. De hecho, el frasco de esta base es reciclable. Está hecha en Italia. Y bueno, nos dice la marca que es ligera, que dura todo el día, que es resistente a la transferencia, con extractos que ayudan a matificar la piel. Y déjame decirte que este frasco, pero es una chulada, que bárbaro, está precioso, precioso. De vidrio, mira, con este realzado que tiene. O sea, es una chulada, chulada, con dispensador de pompita, en el tono Miriam 045, que es, o debe de ser, de un subtono neutral. Ay, pero ya ahorita ya ni sé. Esta también la veo ahí bien amarilla. Mira, la de Gucci, que es la base que te presenté anterior a esta, pues es de subtono cálido porque se veía como muy pálida y que bárbara. Se veía hasta verde cuando me la apliqué, pero funcionó, de todas formas. Y esta, desde ahorita te voy a decir que se ve algo, un poquito, un poquito rarito el color. Me voy a aplicar dos pompitas porque, mira, yo sé que con la esponjita, que es con la cual me la voy a dispensar el día de hoy, o difuminar, perdón, no a dispensar, a difuminar, yo sé que me va a chupar mucho producto. Pero ve el color, ve el color. Mira, se me ve así como naranja. Y mira, te estaba diciendo que yo no pensaba que esta era la mejor, el mejor protector solar para aplicarme antes de aplicarme esta base porque esta base es de un efecto matificante. Entonces, yo siento que con este protector solar, como que se me ve muy reseca. Entonces, este está perfecto para cuando tengo una base luminosa y quiero que me dure. Pero para esta no lo necesito. Ahora, me la he aplicado también con un protector solar que es más humectante, más cremosito, más grasosito. Y sabes que me encantó. Me encantó mucho más de cómo me va a lucir el día de hoy. Si tienes tú la piel así mixta como la mía y te pasas de un poquito más de reseca que de grasosita, sabes que se te va a ver muy reseca. Sí, se te va a ver muy reseca. Así que mucho mejor va a lucir aplicándola con algo que sea bien humectante. Y si tienes la piel seca, olvídalo. O sea, olvídalo. Búscate mejor una base que sea más hidratante, más humectante. En las ocasiones en las cuales me la he aplicado, me he sellado en la zona T ligeramente, ligeramente, con un poquito de polvo ahí, como comúnmente lo hago porque esta es la zona que a mí se me pone muy grasosa. Y se me ha mantenido súper, súper bien esta base de maquillaje. Increíblemente. No la he traído 24, 48 horas, pero mínimo la he traído 6, 7 horas hasta 11 horas. Y como a las 6, 7 horas de traerla aplicada, nada más me le he dado una retocadita así con polvo ligeramente. Y súper, súper bien. No se me ha difuminado. Sigue ahí la base en mi rostro. Ligera, se mueve con mi piel. Se ve glowy a medida que van pasando las horas. Me gusta todavía más cómo luce esta base. El color, sí, sí, definitivamente que lo veo amarillo, a pesar de que es de un subtono neutral. Es medium 045. Y me veo utilizando mucho esta base en el verano porque la textura que tiene es preciosa. Y mira, te lo voy a decir así francamente que esta base es muy, muy, pero muy, muy parecida a la base que te acabo de presentar de Gucci. Muy parecida. Si tú ya tienes la de Gucci, no te quiebres la cabeza. Así que no, pues que quiero esta, que no sé. No, quédate con la de Gucci. Es muy, muy parecida. Si te gustó la de Gucci, pero no la quisiste comprar porque, pues, por el precio y te llama la atención esta, mira, cómprate esta. Te va a funcionar igual, igual. Creo que la de Gucci es un poquito, un poquito, nada más, un poquito como más brillosita, como más grasosita, un poquito más humectante. Digo, dentro de lo que cabe. Ahora sí me voy a pasar a este corrector de la marca de Chanel, que básicamente este es como un, como una crema, como un skin care con tinte. Como, mira, piénsalo así como un BB cream para el contorno del ojo, como un CC cream. Este es el Subliminage Radiance Generating Concealing Eye Care. Este es en el tono 20, porque lo encuentras en diferentes tonos. A ver, en 10 diferentes tonos. Tiene infusión de extractos que hidratan la piel y reducen la apariencia de los círculos oscuros, antioxidantes, también que protegen la piel contra los agresores del medio ambiente. Mira, su frasquito es de vidrio y este viene con una espátula que, pequeñita, que yo no sé ni dónde dejé, y viene con, con una brochita, también, que la verdad no sé ni dónde la dejé. Pero mira, es así muy cremosita y te voy a decir que esto no me gusta a mí para nada. Para nada, para nada me gusta cómo viene en este frasco. O sea, Chanel, cámbiale ahí. O sea, imagínate, vas en el coche ahí a la carrera y deprisa y luego saca la espátula y luego dónde limpias la espátula y dónde la pones y si no le tienes que meter ahí el dedo y pues no, es muy complicado. Algo más práctico. Así que voy a tomar un poco con esta brochita de silicón. Me voy a aplicar un poquito aquí, un poquito por acá. Y ahí pueden ver ustedes que este es de un tonito así como, como peachy, como salmoncito, ahí para cancelar la decoloración que tengamos ahí en el contorno de nuestro ojito. Ve nada más la cobertura que tiene y ve cómo se ve luminosa la piel. Este producto ya tenía yo ganas de probarlo y me ha encantado. Ve qué bonita luminosidad le da a la piel y a pesar de que es así muy cremosito ya al momento que lo estás ahí difuminando, que lo estás desvaneciendo con el calorcito de tu dedo, ve qué bonita queda la textura. Es un corrector que queda muy bonito. Este lo he estado utilizando muy seguido porque me ha gustado. Desde la primera vez que me lo apliqué, creo que se los mostré por ahí por Instagram, me gustó. En el curso de las horas se mantiene muy bien, no te reseca ahí la piel. Eso es una de las cosas que me gusta mucho más, que te mantiene la piel así hidratada, humectada. Y de hecho, mira, con la más mínima cantidad de polvo que te apliques, si tienes ahí tu piel grasosita, con eso va a ser más que suficiente y quizás ni necesites aplicarte nada. A mí en lo personal me ha gustado definitivamente mucho este producto y sí es caro. Yo sé que es caro, pero ¿sabes qué? Te va a rendir también mucho porque con la más mínima cantidad que te apliques, te va a funcionar. En lo personal te voy a decir que es un producto que para una piel madura, mira, es excelente, excelente, excelente. A mí me ha gustado mucho, mucho. Así que definitivamente que lo van a seguir ustedes viendo por aquí. Y no olvides humectarte bien también el área ahí del contorno del ojo porque si la tienes reseca y no te aplicas nada, pues ya sabes que no importa lo que te pongas, se te va a ver la piel ahí. Reseca. Me compré dos nuevos perfiladores para las cejas porque ya se me andaban acabando por ahí. Compré uno que es en el tono Caramel y el otro en el Soft Brown que es el que más utilizo. Estos son los Brow Whiz de Anastasia Beverly Hills que ustedes saben que los utilizo muchísimo. Me voy a aplicar primero Soft Brown que es un poquito más oscuro. Me lo voy a aplicar aquí. Y me voy a realizar ahí unos tracitos como si fuesen cabellitos. Y porque está súper fino y pigmenta muy fácilmente, no batallo nada, nada para realizarme los trazos. Ahora me voy a aplicar Caramel nada más para rellenar algunas áreas. Este es un tono un poquito más clarito. Y me sientan súper bien ahorita estos dos tonos porque traigo mi ceja ahí tricolor o no sé de cuántos colores traigo la ceja porque yo tengo mi ceja muy negra. Negra, negra, así como mi cabello. Entonces me gusta decolorármela. Mira, este es el Soft Brown para que puedas ver ahí la diferencia del Soft Brown y este es el Caramelo. Y bueno, pues a ver, ¿con qué nos vamos ahora? Vámonos con esta crema para el contorno de la marca de Tower que es Sculptino. Es Soft Contour Cream. Una crema de contorno suave. Esta la encuentras en cuatro diferentes tonos. Este es en el tono Getty que es Light Medium de un subtono neutral. Tiene un precio de $20 y mira, así es como luce el estuche. Me gusta, me gusta. Se ve moderno, se ve muy clean. Y bueno, pues hablando de clean, esta no contiene fragancia y contiene antioxidantes. Se siente muy cremosito y mira, como que va a ser así muy grasosito. Vamos a ver si se seca. No tiene nada, nada de aroma. Voy a tomar un poquito más para que así lo puedas ver. Como que al difuminarlo, mira, se ve... Se ve un poquito más matificado. Vamos a ver. Espero que así quede porque a mí no me gustan estos productos, sobre todo las cremas de contorno. No me gusta que me queden así como brillositos porque tengo la piel así grasosita. Voy a tomar con esta brocha de la marca de By Mario. Voy a tomar un poco y me lo voy a difuminar. Y lo estoy tomando directamente con la brocha porque este es solamente para mi uso personal. Así que no tenemos esas cuestiones de contaminación ni nada por el estilo. Me encanta el tono. Es el tono perfecto para mí. Me gusta muchísimo también la textura que tiene. Que se difumina fácilmente. Nada de que te va a quedar parchoso. Mira, no importa cuánto te apliques, lo vas a poder difuminar ahí sin que te quede parchoso, sin que se vea feo. Nada, nada, nada. Preciosa que está la textura de este producto. Me encanta. No me convence mucho el acabado porque no es que no esté bonito, sí, pero mira, está así como muy luminosito y a mí me gustan estos acabados así un poquito, estos productos con ese acabado un poquito más matificante, pero para cuando vaya a traer un maquillaje así nada más por unas cuantas horas que desee que se me vea así muy glowy, muy luminosito. O sea, esto está perfecto. Preciosa, preciosa que está la textura. Me recuerda mucho al Shade and Illuminate de Tom Ford. Creo que es un posible dupe, así que vamos a ponerlos aquí, mira, lado a lado. Se ven así, mira, los dos. Este es el de Tom Ford y este es el de Tower. Por, quizás la pigmentación está un poco más alta ahí, más intensa vaya, pero ve el brillito ese que tiene, así jugosito. Y también me recuerda al de Westman Atelier. Así, la manera en la cual se difumina. Muy bien ahorita, pero vamos a seguirlo probando en diferentes condiciones, o sea, cuando vaya a andar ahí en pleno calorón, a ver si no se me va a ver así muy, muy grasoso y que dure, sobre todo, porque este sí es un primeras impresiones. Y bueno, ahora me voy a sellar un poco con este polvo que tengo aquí de Jacqueline Hill. Así que me voy a retocar el corrector. Este es el polvo, es traslúcido y me voy a aplicar una mínima, mínima cantidad. Mira, casi, casi nada. Aquí en el centro de mi rostro y aquí en el contorno también de mis ojos. Básicamente, así es como me he estado sellando mi rostro cuando me he aplicado estos productos muy, muy ligeramente. Así como me ves. Y ahora me voy a aplicar el rubor y voy a utilizar este wand de la marca de Charlotte Tilbury, que es uno de estos rubores que ha lanzado muy recientemente, que es de un acabado mate. Este es el Matte Beauty Blush Wand en el tono Pillow Talk. Lo lanzó en cuatro diferentes tonos, pero yo opté por adquirir nada más uno porque tengo un montonal ahí de rubores, así que no necesito más. Y así es como luce el frasco. Viene con su dispensador de esponjita y mira, este no lo he utilizado. Así que es verdaderamente un primeras impresiones. No sé si este tipo de dispensador me gusta. No se me hace así como muy higiénico, francamente, porque pues lo estás aplicando ahí y bueno, pues se queda húmeda también la esponjita. Ok. Wow. Así que me lo voy a aplicar en mi mano. El color este me gusta. Me gusta, me gusta como luce. Mira. Me lo iba a aplicar con una brocha, pero cambié de opinión, así que me lo voy a aplicar con la esponja. Bueno, del otro lado me lo voy a aplicar también con la brocha para ver cómo luce mejor. Yo tenía ganas de ver un rubor de este acabado matificado de esta marca y finalmente aquí está. El color me encanta mucho, mucho que me gusta el acabado también. Me gusta cómo se difumina muy, pero muy bonito que se difumina. Lo que no me gusta es que se difumina ay, dije que me lo iba a aplicar con la brocha de este otro lado. Es que se difumina tanto que creo que no va a durar mucho. Definitivamente que a mí me gusta más el acabado que me le ha dado la brocha. Más precisión, lo veo más pigmentado con la esponja. Siento que me quedó como un poquito parchoso. Así que con la brochita yo creo que necesito nada más una gotita ahí o dos gotitas de producto y con eso va a ser suficiente. Así que definitivamente que así es como me lo voy a estar yo aplicando. y el color me ha encantado también. El acabado por supuesto que también me ha encantado porque queda ahí integrado con la piel. Esto no se va a mover. Mira, queda ahí perfectamente bien adherido a la piel. Bueno, pues ya lo verán ustedes por ahí. Y bueno, pues también de esta misma marca tengo este iluminador que lanzó hace algunas semanas que se los mostré también por ahí por Instagram cuando de recién lo adquirí. Es el Glow Glide Face Architect Highlighter. Este es en el tono Champagne Glow. Lo encuentras en siete diferentes tonos. 48 dólares es lo que cuesta. 10 gramos de producto y está formulado con escualanes y emolientes que aportan brillo, hidratación y pues también con perlas luminosas. El estuche es este. Luce así dorado y aquí en la parte de atrás bueno, pues viene la información acerca del producto y el decorado que tiene está precioso con sus estrellas. Mira, ahí en relieve. Le voy a bajar un poco a la luz para que lo puedas apreciar mucho mejor. Este está hecho con una tecnología que aporta un efecto Soft Focus y no tiene micro diamantina. Así que para todas las personas que no les gusta que estos iluminadores tengan ahí glitter o la micro diamantina pues les va a caer como anillo al dedo. Y para las que nos gusta el brillo que nos vean a una cuadra de distancia cuando vamos llegando pues ve esto también nos cae como anillo al dedo porque ve el brillo la luminosidad que aporta este iluminador es tremenda tremenda. Este iluminador desde la primera vez que yo me lo probé me gustó mucho por la textura por el brillo que tiene me gusta porque para esas ocasiones en las que no quiero que se me vea así la micro diamantina pues este iluminador me va a funcionar muy bien aunque también me aplico iluminadores así que tienen la micro diamantina pero de vez en cuando que deseo algo así más útil esto está perfecto porque tiene ese brillo que me gusta se derrite ahí en la piel lo puedes intensificar más si es que lo deseas o sea está precioso mucho mucho que me ha gustado la textura es muy bonito este iluminador duradero también yo lo he estado utilizando de hecho creo que es el iluminador que tengo ahí que he estado utilizando mucho más mira tengo un labial y tengo unas muestras aquí de máscara de pestañas déjame aplicarme un poquito de sombrita por ahí algo muy sencillo maquillarme los ojos fuera de cámara porque pues no quiero hacer este video más largo y ahorita regreso ok me adelanté tremendamente y básicamente ya me finalicé el maquillaje pero aquí rápidamente te voy a mostrar lo que me apliqué en mis párpados las sombras de la paleta Mothership Iconic Infatuation me apliqué las 3D formulación mate y estas dos brillantes ahí en el interior para darle luz me encantan estos son unos tonos versátiles neutrales lindos que quedan con cualquier color que traigas de vestimenta o sea preciosas que están y bueno en mis pestañas me apliqué estos dos productos que me mandaron como muestrita en algo que compré por ahí de Chanel que es la prebase para las pestañas y la máscara de pestañas la prebase tiene un precio de 35 dólares y mira para tener ese precio te voy a decir que para mí no hizo absolutamente nada esta supuestamente debe fortalecer y realzar las pestañas y creo que contiene vitaminas y vitaminas y aceites para mejorar y proteger las pestañas se vuelve traslúcida una vez que la aplica se ve blanca pero se vuelve traslúcida una vez que la aplicas me gusta el aplicador que tiene porque tiene las cerdas bien firmes bien rígidas te separa muy bien las pestañas aplica muy bien el producto y guara guara y lo que tú quieras pero sabes que o sea a mí me bajó las pestañas y detesto que un producto para las pestañas me haga eso a pesar de que ya me las risé sí me gusta que me les dio el volumen y también pues la longitud entre esta y la máscara de pestañas pero se me bajan se me bajan las pestañas siento que este producto va a estar excelente para las personas que tienen las pestañas rizadas pero mira a mí con mis pestañas ahí de aguacero lasias o sea se me se me bajan y eso no me gustó o sea será Chanel será lo que tú quieras pero no me gustó eso y bueno pues la máscara de pestañas también tiene un precio de 38 dólares es Le Volume de Chanel y supuestamente también debe de darle un tremendo volumen a las pestañas y sí sí lo veo y longitud también y me gusta y el aplicador también tiene estas cerdas mira bien separadas o sea todo todo me gusta quizás quizás la máscara de pestañas me va a gustar más poniéndome como base una máscara de pestañas que sea waterproof a prueba de agua para que no me baje las pestañas que eso es lo que tengo que hacer siempre para que me queden ahí rizaditas pero pues la prebase no me gustó la máscara de pestañas pues sí aunque creo que no es a prueba de agua pero sí me gusta el acabado que le dan y creo que contiene waxes cera naturales que bueno pues ayudan preservan ahí las pestañas labial me apliqué ravine en el 336 de su línea unlock de hourglass el satin cream lipstick aunque más que satinado yo lo veo así como glossy cremoso definitivamente súper confortable el estuche dorado muy muy lujosito muy lindo en diferentes tonos que lo que lo tenemos el color me gusta la formulación qué bárbara o sea espectacular confortable más que confortable o sea ese brillo en los labios que aporta esta formulación qué bárbaro que hace que se vean los labios más repulpados más así más jugositos más con más volumen y cremoso hidratados los labios humectados riquísimo riquísimo obviamente que no es a prueba de transferencia y yo francamente te voy a decir que he optado más últimamente por aplicarme los labiales así que son más matificantes pero no resecos pero esto it's a look o sea para cuando desee traer este look este acabadito me encanta altamente pigmentado mira aquí me lo apliqué lo removí y ahí se me quedó así que aunque no es a prueba de transferencia y si lo vas a ir perdiendo ahí en el transcurso del día o de la noche o de las horas y si besas a tu honey olvídalo pues ahí se va a quedar todo pero sí te van a quedar los labios ahí pigmentaditos tengo que ir a ver los otros tonos porque me gustan para cuando desee este acabadito así llego al final de esta presentación que yo espero que hayan disfrutado muchísimo así como yo I love you los extrañé los extraño siempre y me da mucho gusto estar aquí cualquier duda cualquier pregunta ahí en los comentarios háganmelo saber y con gusto les voy a responder no se olviden por favor de darle un like a esta presentación y suscríbanse si es que no lo han hecho ya I love you besitos y hasta la próxima bye